de cara a los 100 años del equipo que se ha preparado estamos trabajando hace 3 meses en el tema porque es una fecha demasiado importante para el club se va a celebrar el 6 de agosto como les había comentado vamos a hacer una fiesta, el día del hincha se va a convertir ese día el día del hincha rojo y blanco vamos a hacer artistas invitados para adelantarles ya tenemos a Alderda, ya han confirmado que va a cantar tenemos al Checo Acosta que va a sacar un himno ya tenemos muy adelantado tenemos en el intermedio del partido un show al estilo estadios americanos estadios de un béisbol, de un estadio americano de la MLM, es una cosa loca estamos en eso, buscando presupuesto hasta Shakira si así es, estamos en eso estamos trabajando para que sea un show muy chévere y que la gente nos vaya masivamente al estadio es cierto, contaba Omeán que en carpeta estaban buscando equipos internacionales como Boca, River, Estudiantes inclusive se habló hasta de un mexicano finalmente, ¿en qué pasó? ¿qué ha sucedido con este tema? son temas de presupuesto equipos, nos cobraban siempre un dinero importante por venir adicional a eso no se nos cruzaron las fechas para un partido internacional vamos a hacerlo con un partido de liga es lo que tenemos planeado pero le vamos a sumar el aditamento que vamos a montar un show para que el hincha nos vaya y nos acompañe masivamente al estadio a ver, ¿no? lanzamiento de camiseta de... alusiva 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 eso es sorpresa se va a hacer un lanzamiento digital como lo acostumbra hacer Adidas la presencia del equipo a nivel digital es bárbara las métricas de Junior a nivel digital sorprende si, la verdad que si estamos muy contentos por eso ojalá eso fuera también se reflejara en el estadio si, porque nosotros queremos que la gente nos vaya masivamente al estadio eso es lo que nos... eso ayuda a que los jugadores se motiven y jueguen y la hinchada empuja la hinchada empuja que ganemos entonces eso es muy importante para nosotros el semestre del titulo la hinchada fue... se constituyó en una parte vital total la hinchada fue vital para conseguir el titulo que eso fue en el 2023 y... y queremos que esto se vuelva a repetir en este segundo semestre que es lo que queremos ¿Uno con otra chiva por ahí que otra sorpresita? no, estamos trabajando para... para ese centenario estamos en la consecución de... de... de un... de... de sponsor que nos inyecten ingresos que es lo que estamos buscando ok, gracias a vosotros finalmente... eh... Tigo finalizó mi incorporación con el Junior ¿están buscando a otro patrocinador? sí, Tigo lamentablemente eh... se nos retiró del equipo eh... estamos buscando un... un nuevo patrocinador ahí tenemos seis, siete empresas interesadas estoy trabajando en eso eh... para anunciarles muy prontamente eh... cuál será el reemplazo de ti ¿cuál tiene la gente? porque ah, no, Junior se vende fácil tal... pero bueno, listo, vaya, coja el teléfono y haga la llamada sí, porque... el precio... eh... pues no... desde el departamento de mercadeo eh... se valoriza y... y son espacios que hay que valorizar es un equipo eh... grande en Colombia grande a nivel de Sudamérica y que necesitamos y... 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 y se tiene que valorizar eso no se... eso no se da en canje eso tiene que ser efectivo para poder pagar esta nómina tan costosa que tenemos y... no es fácil no es fácil pero estamos haciendo el... la labor de... de conseguir el esponso irideal ¿es cierto que Junior está buscando un patrocinador principal? sí, siempre lo hemos hecho siempre lo hemos hecho nunca lo hemos dejado ustedes saben que tenemos patrocinadores como W Play que W Play es muy importante eh... si anoto nos aparece un patrocinador que nos quiera dar eh... más de lo que nos da Olímpica obviamente lo vamos a reemplazar hasta el momento estamos buscándolo si se nos aparece pues... la junta directiva lo evaluará y... y nos dará las directrices para hacerlo o sea que serían que cinco mil, seis mil, siete mil al año jajaja no hay... habló de doce mil al año por lo menos sí, son cifras que es que el equipo es muy costoso tenemos jugadores muy... muy competitivos que... que los quieren muchos equipos a nivel de... de Latinoamérica y buscamos eh... eh... sufragar esos costos de los jugadores y se sufraga es con abonos con boletería y con publicidad eso no hay de otra necesitamos esos ingresos para eso ¿qué va a hacer Juniors para invitar a la gente al estadio? porque mucha gente se queda de pronto del tema logístico el tema del transporte el tema también de... de la situación como a veces que el estadio está sucio ¿qué es eso? no, a ver eh... primero que todo que hicimos la junta directiva aprobó una baja de un precio para poder que la gente se motive que ya está listo con los abonos bajamos el precio de la boletería dos estamos buscando eh... alianzas porque la verdad el parqueadero es es que es muy difícil cuando usted en un estadio que tiene una infraestructura de 45 mil eh... de aforo y tiene una infraestructura para 900 carros es muy complicado es muy complicado y lamentablemente tenemos que jugar con eso eso mismo le pasa a Selección Colombia y Selección Colombia prevende lo... el parqueadero vamos a aplicar una modalidad igual entonces estamos trabajando en eso para darle facilidad eh... con el operador eh... de boletería vamos a ampliar eh... los torniquetes eh... para que en cada puerta eh... no sean 4 o 6 sino que sean 12 para poder que la gente tenga mayor acceso y mayor rapidez entonces estamos trabajando en esos frentes para poder darle una mayor facilidad a los hinchos es un gran cuadro no te va a probar si él es un gran cuadro pues la gente el cálculo que la gente que la gente está acá y y y porque